¿Pero dónde estás? Buenas tardes ¿Viernes a qué hora? Ya está, ya lo he hecho yo Vale, vamos a dejar cuatro minutitos Todo el mundo con el silencio puesto Hola Sergi Buenas tardes Estoy apoyando, ¿vale? Me quito la cámara Genial A ver, silencio Vale Vale, pues yo creo que en un minuto comenzamos A ver, Mónica dice que no oye nada Vamos a ver Vale, los demás decís que sí, que se oye Vale, entonces será problema de Mónica No me preocupa porque estamos grabando la sesión Y luego Ahora se lo digo también Vale Vale Vamos a ver Voy a silenciar a Lorena Ya está Vale Vale, pues entonces Cierro el chat Vale, perfecto Gracias por avisarme que sí que se oye bien Bueno, yo soy Carla Aymar Responsable de voluntariado de la ONG Shalok Y me pilláis en el campamento de Valencia ahora mismo Estoy por aquí en lo mismo que vais a hacer vosotros en Denia y en Eche Pero en el de Valencia Custodiando el último nido que nos queda Llevamos ya un mes de voluntariado aquí Que teníamos cuatro nidos Y bueno, vengo a explicaros un poco Cuál es el protocolo de actuación En qué consiste Porque como no puedo estar en todos los campamentos a la vez Hemos decidido hacer esto por aquí Para que sepáis bien qué tenéis que hacer Y cómo actuar Vale Si veo que a alguna persona se le dispara el audio No os preocupéis Yo los voy silenciando Vale A ver, pues vamos a empezar Lo pongo por el grupo, ¿vale? Para que... Vamos a empezar Luego os pasaré el link a YouTube Para que podáis volver a revisar cuando queráis el vídeo ¿Vale? Y por aquí tengo lo que me comentaba Muy bien Vale Bueno, pues por aquí también tenemos Voy a presentar un poquito al equipo No sé si Toni de Edenia Toni Martínez está por aquí dentro Ahora lo oigo Pero... Buenas tardes Me alegra Vale, hola Yo soy Blanca Vale, ya tenemos por ahí a Blanca Vale Y que Toni me ha escrito por WhatsApp Para decirme que se le ha liado la cosa en el taller con el coche Y que no se va a poder conectar Venga, pues no pasa nada, Blanca Porque como lo vamos a grabar Luego lo voy a pasar el link de YouTube directamente ¿Vale? Pues voy a presentaros un poquito al equipo que tenemos por aquí ¿Vale? Para que tengáis claro quiénes son vuestras personas de referencia Y los que no están en la llamada Pero sí que podréis contactar en caso de cualquier cosa ¿Vale? Yo, como decía, soy Carla Aymar Responsable de voluntariado de la ONG Shalok ¿Vale? Y cualquier cosa que podáis necesitar del voluntariado Podéis contactar conmigo Si es tema de plazas Y de organización y demás El nido de Edenia Lo está llevando mi compañero Alex ¿Vale? Con mi compañera Alejandra Y luego tenemos por aquí a Blanca Que es la chica que estaba hablando antes A ver, vuelve a hablar para que te salga la cara Blanca y así Hola Blanca también será vuestro contacto de referencia Ella estará por allí con vosotros en Edenia Ella es de Ucrante Y nos va a ayudar con la gestión de todo el voluntariado Y la custodia ¿Vale? De los nidos Y luego tenemos por aquí a Sergi Que él es encargado del nido de Elche Que está por aquí Que está ahí saludándoos a todos y a todas Hola a todas Hola a todos Hola Ana Tony que no ha podido estar aquí ¿Vale? Y bueno, tenéis también No sé si está por aquí José De ecologistas No lo veo Pero bueno, si no ha podido conectarse No pasa nada Que es para el nido de Elche ¿Vale? Lo dicho Voy a explicaros un poco Cuál es el protocolo principal Qué es lo que hay que hacer Y como tenemos Ah, mira Alberto está por aquí también Pero Alberto No te escuchamos Un segundo A ver Acepta Acepta la solicitud Sí Que yo estoy ahora No he podido venir a Juan Pero estoy yo También Estoy en el grupo de coordinación Y no sé No he mirado Si había alguien más De grupo de coordinación Que somos pocos Perfecto No es todo el voluntariado Pero estoy yo por lo menos Que ya les permitiré todo Vale, pues él es al grupo Que también será contacto Para vosotros en Elche ¿Vale? Bueno, comentaros Que es súper importante Lo que estáis haciendo Primero de todo Nada Daros las gracias Millones de gracias Por participar en este voluntariado Sois conscientes De que estáis participando En uno de los pocos Voluntariados de custodia De tortuga marina De nidificación De tortuga marina Que hay en el Mediterráneo español Este año En la comunidad valenciana Hemos tenido Overbooking de tortugas Y estamos encantados Tenemos ocho nidos Distribuidos por toda la comunidad Y en tres localidades diferentes En la que contan Valencia Que es el campamento Donde estoy yo ahora Denia y Elche ¿Vale? Y nada En el campamento de Denia Tenéis dos nidos diferentes Y en el de Elche Tenéis un nido ¿Vale? Es muy importante Que vigilemos varias cosas De las que vamos a hablar ahora ¿Vale? Esto va a ser rápido Y cualquier duda que tengáis La resolvemos por el grupo Porque cuando me habláis por privado Yo siempre os redirijo al grupo Y es porque a lo mejor Puede ser que compartáis algunas dudas Entre vosotros Y si todos me hacéis la misma duda Por privado Pues es más fácil Si uno la pone por el grupo Y ya se resuelve esa duda ¿Vale? Y así nos enteramos todos Pero bueno Para que lo tengáis claro Es una custodia de un nido De tortuga boba Tortuga careta careta Tenemos dos en Denia Y uno en Elche Y tenemos muchos huevos En cada uno de los nidos ¿Vale? Esto no quiere decir Que vayan a nacer Todas las tortuguitas De los nidos No sabemos La viabilidad del nido Porque muchas personas Nos dicen ¿Y cuántas van a nacer? ¿Y cuándo van a nacer? Son dos preguntas Las dos preguntas estrellas Que ya os digo Que si nos preguntáis No vamos a ser capaces De responder ¿Vale? No sabemos cuántas Ni cuándo Pero bueno Ahí vamos a estar Vigilándolo 24 horas Los tres Pero quedamos en un En un ratito A ver Por aquí Vigilándolos Los tres nidos Las 24 horas Para que en cualquier momento Esos nidos Tengan una protección Alguien hacía Una muy buena pregunta Antes por el grupo Y decía Es que no sé Cómo ha podido Nidificar Esa tortuga endenia En una playa Tan concurrida Es una súper pregunta Muy buena Esa No es la No es la playa Donde nidificó En un primer momento Es la playa Muy cerquita De al lado ¿Vale? Nidificó la marineta casiana Y la verdad es que La línea con la costa Era peligroso No se podía dejar El nido ahí Porque en una ola El nido se inundaba Y dejaba de ser viable ¿Vale? Entonces se traslocó A esta playa Que era más extensa Entonces ¿Por qué Es tan importante Y está el nido Vigilado 24 horas? Pues precisamente Por eso que comentabais Antes por el grupo Es una playa Muy concurrida ¿Vale? Y este mes En el que el nido Ha estado protegido Pero no vigilado Las 24 horas Hemos tenido Hemos tenido Pues diferentes Episodios De preguntas De gente Que no entiende Lo que es eso Gente que entra Al recinto Y lo pisa Gente que a lo mejor Toca algo Que no tiene que tocar Para eso estáis vosotras Y vosotros ¿Vale? Para vigilar Que a ese nido No le pasa nada Que luego Nazcan más o menos Tortuguitas Ya no están En nuestras manos Eso es algo Que tenéis que tener En cuenta Durante todo momento ¿Vale? Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para que estas tortuguitas Las tortuguitas Que tengan que nacer Nazcan Y eso quiere decir Que nadie pise el nido Que nadie se acerque al nido Depredadores Que en este caso Los que más nos preocupan Son los perritos ¿Vale? Porque es una zona Que hay mucho perro Paseando Un perro normal y corriente Igual que por ejemplo Yo estoy aquí En una playa virgen ¿Vale? Y aquí mis depredadores principales Son los zorros Y los erizos ¿Vale? Nada que ver Con los nidos Que tenéis allí ¿Eh? Nada que ver Allí perritos ¿Vale? Pero tenéis que Vigilar muy bien ¿Vale? Y sobre todo Cuando nazcan Como ya sabéis Las gaviotas ¿Vale? Depredadores aéreos Que para eso El nido Está cubierto Con una red ¿Vale? Los nidos Están protegidos Con una red Alrededor del nido De malla plástica Y estacas de madera ¿Vale? Y además Tienen un cercado Bastante Importante Que por ejemplo Aquí en Valencia No tenemos Porque no hace falta De vallado Que ha puesto Que ha proporcionado El ayuntamiento de Denia Y el ayuntamiento de Elche Y que hemos colocado ¿Vale? Para la protección Entonces es difícil Que la gente entre Al cercado Donde empieza el peligro Pero bueno Tenéis que estar muy atentos Posibles preguntas Que os puedan hacer ¿Qué es esto? Pues es un nido De tortuga boba Tortuga marina Careta, careta, careta Pero estas tortugas Normalmente anidan aquí Pues normalmente La respuesta es No hay muchas Pero sí Es una zona De nidificación De tortuga marina Además Denia Lo ha demostrado Con cuatro nidos Este año ¿Vale? Entonces sí Es normal Que estén anidando aquí ¿Cuántos huevos hay? Creo que lo ponen En algún cartel Pero si no Ahora os lo pasamos Por el grupo ¿Vale? Y pues ese tipo De preguntas Os pueden hacer ¿Vale? Para eso estarán Blanca Estará Sergi Y habrá gente Pues estarán también Alberto y demás Que puedan hacer Las preguntas Un poco más complicadas A la gente que pregunte Es importante Que ya que estamos En una zona De paso al público Pues oye Concienciemos ¿No? Y ayudemos A que más gente pregunte Se contesta Somos amables Y se responde Todas las preguntas ¿Vale? Lo que hay que tener También muy claro Es la pregunta del millón ¿Qué hacemos Si nacen las tortuguitas? Porque si viene un perrito Un depredador o tal Es espantarlo A la gente Que esté molestando Lo mismo Pedirle amablemente Que no se acerquen Demasiado al nido Son muy sensibles A las vibraciones O sea que la gente No corra Alrededor del nido Que no jueguen A la pelota Alrededor del nido Todo ese tipo de cosas Intentar evitarlo ¿Vale? Entonces Si pasa cualquier cosa Si nacen las tortuguitas O pasa cualquier cosa Nos tenéis que llamar A estos teléfonos De contacto Que os vamos a decir Hasta el día 28 de agosto ¿Vale? El de Denia empieza el 25 Y el de Elche No lo tengo claro Sergi ¿Cuándo empieza El campamento de Elche? En principio El campamento está puesto Para que empiece el día 28 Y acabe el día 7 Vale Pues si nacen antes del 28 De... Perdona Perdona Sergi Perdona Sergi Nosotros tenemos turnos Hasta el día 14 Tenemos turnos de voluntarios Hasta el día 14 Vale Bueno no pasa nada O sea el voluntariado Acabará cuando nazcan Las tortuguitas ¿Vale? Entonces Eso es porque hay una franja De 45 a 60 días ¿Vale? Entonces se ha calculado Que hasta el día 14 Hay posibilidad de eclosión ¿Vale? Entonces perfecto Eso lo vamos viendo Sobre la marcha El caso es que Si nacen antes Del día 28 Tenemos que llamar A Sergi ¿Vale? Por teléfono Sergi está en el grupo Ahora os lo paso ¿Vale? Y luego Si nacen antes Después del día 28 Y Sergi ya activa El protocolo Activa a Blanca Activa a Toni Activa a Endenia Y activa a Alberto Y activa a todas las instituciones Que tenemos que activar ¿Vale? Y si nacen más Tarde del día 28 Hay que llamar a Alex Que también está en el grupo ¿Vale? Ahora pasamos los dos teléfonos De contacto por el grupo Para que lo tengáis todo claro Y él entonces Activará el protocolo ¿Vale? Llamará a todas las instituciones Y se activará ¿Cuál es el protocolo? No podemos tocar a las tortugas Muy importante En el momento en el que veamos Que hay alguna tortuguita Por ahí fuera ¿Vale? Porque pueden pasar dos cosas Que veamos a la tortuguita Andando ya por el nido ¿Vale? Que salgan una o dos Primero Y estén por ahí andando Que veamos una cabecita O que veamos como el nido Se ha hundido ¿Qué quiero decir Que el nido se ha hundido? Que hay una grieta ¿Vale? En lo que es el trozo de arena Que estamos vigilando Y vemos como que el nido Colapsa hacia adentro Eso quiere decir Que van a nacer ¿Vale? Las próximas horas o días ¿Vale? Es uno de los De los Chivatos que nos da el nido Que nos da el nido Para avisarnos De que van a nacer Cuando eso acaba Cuando se empieza Avisamos Tanto hundimiento Como cabecita Como tortuga Andando por el nido Lo primero que hay que hacer Es llamar En el nido habrá un responsable Que os dirá Cómo hacer todo Pero si en ese momento Por lo que sea No está responsable O os pide ayuda Que sepáis Que las dos personas Que hay que llamar Son Sergi y Alex ¿Vale? Ahora lo ponemos por el grupo No sé qué había dicho Alberto Justo se me ha cortado En ese momento Y que hasta el día 14 Había turnos en el Che Hasta el día 14 Vale, se ha ampliado Vale, vale Perfecto Vale, por el rango ¿Vale? Vale, entonces Si vemos la tortuguita Aparte de llamar Hay que tener en cuenta Dos cosas Uno No vamos a alumbrar A la tortuguita Con ninguna linterna ¿Vale? Luces blancas Fuera Nada de luces blancas No se puede alumbrar A la tortuga Súper importante Prácticamente lo más importante ¿Vale? ¿Cómo podemos ver A la tortuga Si está de noche Y no hay luz? Luces rojas ¿Vale? Tendréis allí En el nido Algunos frontales De luces rojas Pero bueno Lo que hacía aquí En Valencia la gente Es que se ponía En internet Luz roja ¿Vale? Y ahí te pones Como una especie De pantalla roja En el móvil ¿Vale? Y era muy útil No se pueden hacer fotos Ni vídeos con flash Por no molestarlas ¿Vale? Nosotros documentaremos Todo y os pasaremos Todos por el grupo ¿Vale? Todos los vídeos Se pasan por el grupo Se avisará Se avisará para las sueltas ¿Vale? Se soltarán las tortuguitas Las que no se vayan A Headstarting Al Oceanographic De Valencia Se liberarán En esas playas Y se avisará También por los grupos ¿Vale? De las sueltas Y de la liberación Y súper importante También No se puede tocar A las tortugas ¿Vale? Solo los responsables De los nidos Que estén en ese momento Pues como Alex Como Blanca Serán los que puedan Tocar a las tortugas Y siempre con guantes Ellos se pondrán los guantes Y ellos procederán A hacer todo lo que se les diga ¿Vale? Empezarán a actuar A través de Línea telefónica Y al lugar Acudirán Pues la Universidad de Valencia El Oceanographic de Valencia Y de esa loca Habrá alguien ya allí ¿Vale? Sí Una pregunta Selva tiene una pregunta Por aquí Sí Era Lo de la luz Qué curioso Es por si O sea Solo por no molestarlas O les puede afectar La La salud Sí Les puede cegar Son neonatos Tenemos que tener en cuenta Que son animales recién nacidos Imaginaos un bebé recién nacido Son muy sensibles A cualquier cosa De hecho Os recomiendo Es que no he estado allí Ni en Denia Ni en Elche Pero no sé si tenéis alguna farola Cerca del nido Os recomiendo Que si nacen Le deis con los cuerpos mismos Sombra al nido Si veis que hay alguna luz directa ¿Vale? Le tapéis Un poquito de sombra Al nido Aquí nos pasa Que tenemos un foco de luz De vigilancia Y le tenemos que dar sombra ¿Vale? Para que no haya ninguna luz directa Que no las estrese Ni nada Y eso es súper importante también Son también sensibles Al oído No estemos gritando Alrededor del nido Si veis que hay mucho Jaleo alrededor del nido Y justo están naciendo Pues pedimos por favor A la gente Que baje la voz Que esto es un momento delicado Y que son Neonatos recién nacidos ¿Vale? Entonces en ese momento Lo que harán Todos los técnicos Y los especialistas Será Medir a las tortuguitas Se mide Aproximadamente Unas 10 O las que salgan Si salen menos menos Y si salen más de 10 10 Para los datos De la Universidad de Valencia Se les mide Del pico Hasta el caparazón Y se os puede pedir En algún momento Que apuntéis O algo ¿Vale? Que ayudéis a apuntar O anotar cualquier dato ¿Vale? Y luego también tenéis Para el día a día Estos si nacen Y luego para el día a día Tenéis unos estadillos Que tenéis que ir rellenando En los nidos Tenemos puestos Unos termómetros ¿Vale? Será Alex La persona Y creo que Blanca también No sé si tienes La aplicación Si no Ahora te la paso Ahora te la paso Por WhatsApp ¿Vale? Y en Elche Ahora te la paso a ti Sergi Y se la haces llegar tú A la gente ¿Vale? Tendrán los responsables Del nido Una aplicación Que podemos medir Las temperaturas A las que están los nidos Tenemos puestos Unos termómetros Que están bajo tierra Enterrados a la misma distancia Que están los nidos A la misma profundidad Y eso nos da También unos indicadores Muy importantes Porque no sé si lo sabéis Pero a partir De unos 60 De 28 a 30 grados Salen más hembras ¿Vale? Se determina el sexo De las tortuguitas Cuanto más temperatura Mayor número de hembras Y esto es importante Porque cuanto mayor Número de hembras Más vendrán a nidificar A nuestras costas ¿Vale? Entonces es bueno Pero también hay que controlar Que no haya Que no esté Sobredimensionada La temperatura Porque también podría ser Perjudicial En ese caso Os avisaríamos nosotros Que le diéramos Algo de sombra Al nido ¿Vale? O se pone una sombrillita Y ya sirve O alguna telita Algunas horas De más calor Y demás Si bajan las temperaturas Lo mismo Os comentaríamos Cómo proceder ¿Vale? Pero Pero eso son Las principales vigilancias Apuntaremos En unas libretitas Que tendrá Que tiene Sergi Y que tiene Alex Que os dará ¿Vale? Las zancadas A la línea de costa Que no me preocupa tanto Porque son playas muy extensas No es como esta de aquí Que es más cortita ¿Vale? Pero algunos datos Como si el nido está seco Si hay hundimiento Ya veréis Son unos estadillos Súper Súper Fáciles Mira y preguntan ¿Y si llueve? Buena pregunta A ver La lluvia No es perjudicial Para el nido Si es una lluvia Leve No pasa nada ¿Vale? Tened en cuenta Que estas tortugas En el medio natural Ponen puestas En lugares Como Cabo Verde Y lugares tropicales Donde hay tormentas Y sobreviven Es cierto que aquí Somos súper cuidadosos Porque tenemos Dos nidos Un nido Pues tenemos que Protegerlos al máximo Entonces si chispea No pasa nada Si llueve de tormenta Tapamos el nido ¿Vale? Aquí en Valencia Lo tapamos con unas bolsas De basura ¿Vale? ¿Por qué se tapa? Para que no se apelmace La arena ¿Vale? Porque puede endurecer Mucho la arena Si se inunda No se va a inundar No llueve tanto Pero si se inunda Porque llueve mucho Y muy constante Se puede apelmazar La arena Se hace duro Y luego a las tortuguitas Les costaría subir ¿Vale? Salir por sí solas Entonces si vemos Que llueve mucho Eso ya lo determinarán Los responsables Si vemos que llueve mucho Se cubre con una bolsita De basura O con una lona Y ya está ¿Vale? ¿Alguna pregunta Así que Que tengamos A ver Veo a Alberto Intentando Yo tengo una pregunta Porque has dicho Que uno de los indicios Es que el nido Colapse Pero yo esta mañana Precisamente he estado En el nido Y el nuestro tiene En la parte superior Tiene como una tela Plástica también ¿Es posible? ¿O es una cosa Que yo he visto Y me ha parecido? ¿Sabes? O sea Hay una primera Una primera malla De protección Y luego una segunda Como has explicado Pero En superficie Hay como una malla Verde también ¿Es posible eso? Que se haya puesto eso Para proteger El que nos carven ¿En superficie Arras de nido? ¿O en superficie En la arena? Arras de arena Arras de arena Vale Pues Sergi Probablemente Tengamos que quitarlo Vale Perfecto Yo voy el El jueves O el Sí El jueves Que creo que tenéis Una reunión presencial Entonces luego Visitamos Y evaluo la situación Vale Vale De acuerdo Los depredadores En esta época En la que no hay vigilancia 24 horas Vale Se pone Para que no Haya ningún depredador Que se ponga a escarbar Sí Exacto Como Hasta la semana que viene Creo que no hay Reso de inclusión Había que proteger El nido Con esa malla No cualquier depredador Que hubiera en la zona Sí Pero ahora ya El jueves Lo mismo Lo quitamos De Denia Blanca No sé si tú lo has visto Pero creo que ya Lo quitó Alex Eso creo que no No pasó Yo jueves Yo jueves voy igual A Denia Así que A te también Sergi Porfa Vale Así que lo miro Perfecto La redecilla Sí Alberto Se refiere a la redecilla A ver No pasa nada Esa redecilla Tiene justo un cuadradito Pequeñito Para que puedan salir Las tortuguitas Si naciesen Vale Pero Pero Es verdad Que por ejemplo Para el hundimiento No viene bien Porque no lo ves Bien Y si salen todas En primera emergencia Pues igual se dificulta Un poco la salida Entonces es mejor quitarlas Ya cuando hay riesgo De eclosión Lo quitamos Vale Vale De acuerdo Vale A ver Preguntas Que Les preguntáis Temos que llegar A la playa Y nos situamos A lo del nido Alguien nos acompaña Y nos da los estadillos Y el material Si habrá alguien allí Vale Que os acompañará Y os dará Los estadillos Y os explicará Cómo rellenarlos Vale Os dará las camisetas Y demás Siempre habrá Un coordinador Allí presente Vale Llegáis al nido La ubicación Es la que mandamos Por el grupo El otro día Creo que la pasó Toni Vale Vosotros llegáis A esa ubicación Y ya está Y allí ya Os estarán esperando Vale Importante también Llevaos cantimplora Vale Llevaos Si tenéis Luz roja Yo recomiendo Por las noches Refresca Recomiendo Algo de ropa De abrigo Y saco de dormir Porque aunque nosotros Proporcionamos colchón Y tienda Es mejor dormir Con un saco de dormir Cada uno El suyo propio Es más higiénico Vale Para los que Hacéis turno de noche Turno de día Protector solar Gorra O gorro Vale Creo que hay un sombraje Puesto allí En playa Para no pasar calor Y bueno La suerte que tenéis Los voluntarios Y voluntarias De Deni Y de Elche Es que creo que En esas playas Sí que os podéis bañar Aquí en Valencia No tenemos esa suerte Porque es de protección integral Entonces no nos podemos bañar Pasamos calor Y ya está Veo por ahí a Ana Que también ha sido voluntaria Y Malgosia Que están por ahí Que son también voluntarias De aquí de Valencia Y ya nos contaréis La diferencia De uno Y de otro Sí Bueno Será igual Más o menos Será igual De dormir por la noche Y eso Pues sí Desde A partir de las tres y media Cuatro de la mañana Hasta las seis Se está fresco Y ahí sí que Necesitamos taparnos Con ropa Que no sea de algodón Porque si no Se humedece más la ropa Es mejor que sea algo Que sea como un cortavientos O algo Que no Te cale la humedad El relente Ese de De la noche Y luego ya después Os respondo a las preguntas Que tenemos por aquí Perdón Ana Que te cortes Que en diez minutos Se acaba la reunión Vale Bueno Guadalupe dice ¿Cómo funciona cada turno? ¿Cuántos somos ETC? Eso todas las preguntas Por el grupo Vale Porque yo no tengo tan claras Cómo funcionan los turnos No he organizado yo El tema turnos Entonces Ahí os podrá responder Seguramente Os responde a mi compañera Alejandra Vale Por el grupo Y luego También preguntaba Margosia Si las camisetas son las mismas No No son las mismas Vale Te darán Te darán otra Allí tienen Todo el tema de logos De los ayuntamientos De la respectiva zona Y demás Y de las otras instituciones Que colaboran Como ecologistas Y demás Vale Y luego Raúl preguntaba Si Si sus hijas no aguantan Podríamos abandonar el nido Pues a ver No es lo ideal Porque tened en cuenta Que creo que son seis personas En cada turno Si no me equivoco Blanca Son seis personas ¿Verdad? En cada turno No lo sabes tú No lo sé No lo sé Creo que son seis ¿No Sergi? O cuatro No son a cuatro ¿Eh? ¿Qué he leído? En el CHE hay turnos Que creo que son cuatro personas Y en algunos Y en algunos puede llegar a seis Por lo que había dicho Claro Pues en Denia funciona igual El tema es que Raúl Pues son muy poca gente En turno Entonces Si crees que no van a aguantar Pues igual Dejas colgados A tus compis de turno Y es un poco Complicado ¿Vale? Yo eso Pues siempre recomiendo A ver No son turnos duros Y estás en la playa Y los niños se divierten Ahora mismo En este campamento Hay dos nenas De siete años Quiero decir Haciendo este turno Que estamos en plena ola de calor Pero Pues eso ya Cada padre conoce A sus hijos ¿No? Pero Yo recomiendo Que no abandonéis el turno Más que nada Por deferencia también A los compañeros Y al responsable Que esté En ese momento Luego Claudia ¿Cómo podemos contactar Con el encargado Del campamento de Denia? No sé a qué te refieres Con el encargado Pero todo lo que necesitéis Por el grupo ¿Vale? Las personas de referencia Ya lo he dicho Si es para turnos Plazas y demás Alejandro y Alejandra Que están en el grupo Y Bueno Blanca también será encargada Del 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 Campamento Pero más trabajo De De campo ¿Vale? Y luego en el turno de noche Se duerme nada En toda la noche Para estar vigilando No Se puede descansar un poco Podéis hacer turnos Si sois cuatro Pues dos y dos ¿Vale? Siempre recomendamos Que por seguridad Haya dos personas despiertas ¿Vale? El Encargado La monitor O monitora Que esté en ese momento Que descanse lo máximo posible Porque probablemente Doble al día siguiente ¿Vale? Entonces está por si acaso Hay una contingencia O hay algún problema O nacen ¿Vale? Pero los que estáis vigilando Sois las voluntarias Y los voluntarios Si sois cuatro Pues os hacéis turnos Dos horas nosotros Y luego dormimos Cuatro horas Pues así ¿Vale? Vais Eso al libre albedrío Vais turnándoos Como Como queráis ¿Vale? Y ya está Pues Claudia Si está completo El turno Me temo Que no vas A poder añadir A ninguna persona Porque ya te digo Son Cerrados Y por logística Y demás Yo siempre animo Que si hay alguien Que se ha quedado fuera Y demás Estáis en playas públicas Se puede visitar ¿Vale? El nido Pues podéis decirle a la gente Que vaya a veros Y que vaya un momento A visitaros Y le explicáis Que estáis haciendo ahí Y demás Pero cuando veis Que el turno está completo Es que no hay más plazas Y a no ser que alguien Se baje del turno No vamos a poder tener Más voluntarios En ese turno ¿Vale? Y yo creo que No queda nada por responder Si alguien Tiene alguna pregunta Es el momento Si no Por el grupo Bueno Solamente una pregunta Que se me acaba de olvidar Me la tenía aquí pensada A ver Sí Por experiencia Has dicho que Es necesario Que los turnos de noche Se queden Siempre allá de guardia A alguien Como digamos Como en la mili Por ponerlo O sea No es que cada hora Vaya Pero Pero como Pero como en la tienda De campaña O las carpas Están a unos 5 o 7 metros Y no lo ves directamente El nido Porque está protegido Por las mallas Cada cuánto tiempo Es recomendable Echar el vistazo directo Por si están Naciendo Media hora Pues mira Pues mira Lo que hacemos aquí en Valencia Aquí en Valencia Estamos a pie de nido Toda la noche O sea Si son 4 Hay 2 A pie de nido Y 2 En las tiendas O las carpas Y se turnan Vale Vale Pues ya está claro Lo que veáis Pero nosotros en Valencia Estamos a pie de nido Sí, bueno Porque Sí, sí No lo que está Que se puede hacer Se puede hacer así Vale Ana y Mago Que han participado Que Yo cuando he dado Sabes Cuando me he sentado ahí A pie de nido Ya por Por nerviosismo Y intensidad He ido cada poco A mirar Por si hay A ver si sale una Y ahora Otra compañera Y así vamos Vamos mirando Hasta que luego Nos toque El cambio de turno De los otros compañeros Pero es que es tan bonito Es que Y mi hermosa Lo estaba diciendo Es una pasada Estar en la playa Dos horas Mirando las estrellas Aquí Ayer Os doy ideas ¿No? Ayer El 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 pasatiempo De los voluntarios Que se quedaron Por la noche Fue que se descargaron Una aplicación Que se llamaba Sky No sé qué Y estuvieron mirando Donde estaba Cada estrella Y Skyscanner Sky Map Sky Map Sky Map Y estuvieron mirando Donde estaba Cada estrella Y demás Y la verdad Que Que fue muy chulo Es así Mira se ve esto Esa es la foto Así que vi Yo en la playa De Sardes Luego todas las fotos Que hagáis Que Que queráis subir Pues ya os lo comentaremos Pero Subid lo que queráis Cuanta más divulgación Mejor Cuanto más Compartáis esto Mejor Y mucho Y mucho mejor Nada Estamos aquí Para lo que necesitéis Bueno Tema comida Preguntaban por aquí Todas esas dudas De comida Logística Y demás Por el grupo Porque Ni Blanca Ni Sergi Ni Alberto Ni yo Creo que tenemos Ni idea De esos temas De logística Que está organizando Alex Entonces Yo de Elche Si que sé De Elche Se va a contratar Un catering De un restaurante Que está al lado De la playa Entonces Para el turno de mañana Y para el turno de tarde Será Un bocata Que les he comentado Que fueran Un par de opciones Que fuera por ejemplo Pues de tortilla Jamón Y si alguien Pues es vegetariano O vegano Pues que tuviera Una alternativa también Vale Tres botellas de agua grandes Vosotros vais a tener Una nevera Si no me equivoco Proporcionada Por el ayuntamiento En En el campamento Entonces Por turno El restaurante Va a dar Tres botellas de agua grandes Pero ahí habrán Aguas Y como ha dicho Carla Anteriormente También es recomendable Que traigáis Vuestra botella de agua Y dos piezas de fruta Por persona y turno Vale Entonces esto sería Mañana y por la tarde Y por la noche Que el turno de noche Tendría cena Tendría un bocata Para cenar Las mismas opciones Que el turno de mañana Y por la tarde Y a las Ocho Ocho y media Cuando se acaba el turno Pueden ir a desayunar ahí Vale Y sería un desayuno Compuesto por Café Un croissant Y unas tostadas Vale Más o menos Así que cena Y desayuno Y si habéis tenido Una buena noche Ese desayuno Se disfruta Sí A Endenia Creo que es muy parecido Endenia Creo que es muy parecido Lo ha gestionado Todo Alex y Toni Que no han podido Entrar en la reunión Pero están en el grupo Y cualquier cosa Podéis preguntar por ahí Vale Marisa también preguntaba Y ya creo que es la última pregunta Que veo por aquí Si el rellenado de información Y demás Los estadillos Si son fáciles de rellenar Sí, son súper fáciles Muy intuitivos Ya lo veréis Y si no Tenéis a la gente ahí Que os puede ayudar Vale Una pregunta solamente Cuando un vigilante Ve que sale la primera tortuga O nosotros a la vez Llamamos al teléfono Que tenemos de contacto En lo que llega Llegáis vosotros De esa loc No hacemos nada No hacen nada Más que dejarlas Que estén en su cerco Que no pueden salir de ahí Y se las deja ahí Tranquilamente Y ya está ¿Verdad? Correcto Eso es así Vale Entonces Lo que se hace Están en un espacio protegido Y lo que tenéis que vigilar Muy bien Es que no se salgan de ahí Mientras estén ahí controladas No pasa nada Están tranquilas Sin luz blanca Y no pasa nada Vigilar Que no se acerquen Ningún posible depredador Y que no se salgan Pero ya está La persona que llegue primero De la organización Pues lo dicho El monitor o monitora Llevará los guantes Y podrá actuar En caso de que haya Que toquetearlas ¿Vale? Y luego También importante Esto que está preguntando Aaron ¿Las tortugas se liberan Esa misma noche? No sé si el protocolo Va a funcionar igual Que aquí en Valencia Aquí se liberaban Esa misma noche Si no era muy Cerca del amanecer ¿Vale? Las tortugas Se tienen que liberar de noche Sí o sí Por tema de depredación ¿Vale? Entonces no sé Si se va a seguir El mismo protocolo En Valencia aquí era Si nacían antes De las cuatro de la mañana Se liberaban esa misma noche Y si no la mañana siguiente ¿Vale? Creo que supongo Que será igual Es más o menos parecido Pero aquí hay que tener en cuenta La logística Del oceanográfico Y de los técnicos De la Universidad de Valencia Entonces puede haber Y se puede dar el caso De que el nido de Edenia Y el nido de Elche Coincidan Sí, claro Que entonces Ahí tendríamos que esperar Pero básicamente Yo creo que lo que tarden Y ellas van a tomar la decisión Según la hora que sea Exacto Os iremos comunicando Vale De todas formas Cuando Uy Perdona De todas formas Yo creo que se va a avisar A todos los voluntarios Con tiempo De sobras Antelación Si se decide Soltar a las facturas Vale Yo tenía una duda Si suelen Si hay alguna pauta Así de Si suele ser más de noche Cuando eclosionan O con luna llena Es más de noche No, de luna llena Eso Súper aleatorio Pero es más de noche Vale Sí Sobre todo De 8 de la tarde A 4 de la mañana Es el momento Más De mayor riesgo Pero es importante Tener el nido vigilado 24 horas Por todo el tema Que os comentaba Depredación Gente que pasa por cerca Avisos Y demás Vale Y chicos Tenemos 4 minutos A ver Alfonso Que tenía Una pregunta Lo que me preocupa Es porque El nido está En una playa Muy concurrida Entonces Lo que me preocupa Es el momento De la eclosión Y entre otras cosas Por si puede Habrá una coincidencia En eclosión De un nido Y otro Y que No se le presta La atención Más que nada Para aguantar La avalancha Es como la gente Que quiere Sacar foto Que se quiere Tear encima Os diremos Cómo proceder No te preocupes Si eso pasa Os diremos Cómo proceder Hay opciones Se puede sacar Las tortuguitas Del nido Y resguardar En un lugar Con una cama Con la propia arena De la misma playa Se puede hacer Una cama Con una neverita De corcho Os diremos A ver si es necesario Eso Pero igualmente A lo mejor Mandamos un equipo A Elche Y otro equipo A Denia Vamos viendo Vale No os preocupéis Vale Vale Pues yo creo que Si nadie tiene ninguna Otra pregunta Lo dicho Estamos en contacto Por Whatsapp Por el grupo Muchísima suerte A todas Y a todos Participáis en algo Muy bonito Que en un principio Solo unos pocos Organizamos Pero que nos hemos dado cuenta Que la acogida Es súper grande Y sois un montón Hablando con José Juan Y con Toni Tanto de Denia Como de Elche Las plazas han volado Y eso es una maravilla Siempre es un notición Gracias Mil gracias Porque lo dicho Solos y solas No podríamos hacer esto Ninguna de las instituciones Que participan aquí Tanto universidades Como la Fundación Biodiversidad Como el Ministerio de Transición Como todo el tema De voluntariado De Elche Eucrante La Politécnica de Valencia La Universidad de Valencia Xaloc Parece que seamos muchos Pero somos más instituciones Que personas Yo creo Entonces Siempre vienen muy bien Todas esas manos Que vais a proporcionarnos Así que este granito de arena Es una montaña Para nosotras Y para nosotros Millones de gracias Muchísima suerte Y buena mar Como decimos siempre En Xaloc Va a ir genial Y seguro Seguro que repetís Gracias Un saludo a todas y a todos Estamos en contacto Os paso los contactos Por el grupo Gracias Adiós Nos vemos Chao Chao Adiós Un saludo a todas y a todas y a todos No saludo a todas y a todas y a todos Sonido a todas y a todas y a todas y a todos